Yo que sé a quién verás No estaré aquí cuando vuelvas Salgo contigo sin rabiar Salgo contigo y todo se echa a rodar Dime seriamente si no me quieres Espinas de dolor siento sin ti Salgo contigo porque te ríes Salgo contigo como voy a fiarme Transpresiones, juramentos, falsas confesiones Así evitas los obstáculos Agresiones, expedientes, fáciles naciones Nos aficionan las cadenas nuestras Salgo contigo porque te ríes Me siento en peligro junto a ti Me hago la víctima, sabes así Salgo contigo sin rabiar Salgo contigo y todo se echa a rodar Transpresiones, juramentos, falsas confesiones Así evitas los obstáculos Agresiones, expedientes, fáciles pasiones Nos aficionan las cadenas nuestras Salgo contigo y todo se echa a rodar Descar cabe cuando vuelvas